Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros, vamos a ver si está amable señor director, continúa el señor ahí, o el joven, no sé, ahí parado, al parecer tiene algún problema, está tratando de hacer como una suerte de dirección del tránsito, a veces hace que va a correr hacia alguno de los lados, acá nos dice nuestro camarógrafo Pedro Perdomo, que ese puente está completamente cerrado, fíjense que la gente le pasa por un lado y no ocurre nada y él sigue allí pues dirigiendo el tránsito, esperemos que no se genere ningún tipo de inconvenientes, pero seguimos pendientes de lo que ocurre ahí en la 826 autopista Palmetto Expressway con la 32 calle. Bien, gracias por los mensajes, tanto para el programa como para nuestro compañero y amigo Leopoldo Castillo, que le envía muchas bendiciones. Bien, vamos de inmediato entonces amigos a revisar cómo amanece Venezuela. Y vamos como siempre a iniciar este recorrido en Caracas, donde Derlis Merchan Pérez, nuestra corresponsal en la zona, nos envía a la agenda del día. Hola Derlis, buen día, adelante. Hola, buenos días. Habitantes del centro de Caracas realizaron una protesta pacífica en las inmediaciones de Lacan TV, la empresa estatal que opera la telefonía fija en Venezuela para exigir la restitución del servicio telefónico y de internet que tiene gran demanda, especialmente en este momento de cuarentena. Los manifestantes aseguraron que pese a que han llevado la solicitud a la empresa, no tienen el servicio desde hace meses, incluso años. Por otra parte, las fluctuaciones eléctricas se mantienen y son otros de los grandes problemas que afectan a los ciudadanos. Zonas como El Atillo y Palo Verde han registrado apagones prolongados, los cuales han generado protestas mediante los cacerolazos para exigir la restitución del servicio. Otro tema que también afecta a los caraqueños es la escasez de agua. Muchos ciudadanos han optado por abastecerse de manera alterna a partir de los recipientes que llenan en el Ávila el principal pulmón vegetal de la ciudad. Continúen ustedes con más en el estudio. Gracias Derlis y Marchan Pérez con información desde Caracas. Y de Caracas nos vamos al Zulia. Madeline Palmar con información desde Maracaibo tiene la agenda del día que ha ocurrido en las últimas horas en el estado Zulia. Madeline adelante, buen día. Hola Carlos, muy buenos días. Amanecemos en la circunvalación número 2 de la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, autopista que en periodo normal es altamente transitada. Sin embargo, Carlos, cuando faltan pocos minutos para que comience a regir el horario permitido de circulación durante esta semana de cuarentena radical, la circunvalación número 2 se observa así. Y así se mantiene en el transcurso del día, dando cuenta justamente de la escasez de combustible que golpea duramente a la región. Y ustedes en las pantallas observan una de las estaciones de servicio. En esta autopista existen 5 estaciones de servicio. Y se encuentran así. Justamente como están observando, esta estación de servicio cerrada. Puesto que ninguna de las 5 que están en la autopista en la circunvalación número 2 de la ciudad de Maracaibo cuentan con gasolina. A esta situación, Omar Prieto, quien representa al régimen de Nicolás Maduro en la gobernación del estado Zulia, no da respuesta. Por el contrario, utilizó una rueda de prensa para amenazar a toda aquella persona que haga un llamado a manifestarse en contra del colapso de los servicios públicos. Indicando además que este despliegue militar que tiene la entidad Zuliana y que ya cumple tres días consecutivos de militarización, se debe precisamente para contrarrestar lo que serían estos llamados a protestar, según él, por parte de factores de la oposición. Carlos, hay que recordar que la región Zuliana cumple ya más de dos meses sin ninguna gota de gasolina en ninguna de las estaciones de servicio y esta da cuenta de la situación que aquí se está viviendo en la entidad, teniendo justamente que el Zuliano obligatoriamente emigrar al mercado negro de gasolina donde se cotiza 3 dólares por litro el combustible. Mientras tanto, Guardia Nacional es quien está resguardando todas las instituciones de gobierno y la Policía Nacional Bolivariana entonces se encarga de lo que es el tráfico vehicular. Carlos. Gracias, además del incompleto, tu reporte. Y el malandro de Omar Prieto lo que hace es amenazar, ¿no? Que salen a protestar los de la oposición. Mira, delincuente, no es la oposición, es el país entero. Porque el país entero se opone a la dictadura de tu jefe suelo, de tu capo Nicolás Maduro. Delincuente, eso es lo que es Omar Prieto, un criminal, un delincuente. Y cuando terminen de caer, él va a caer preso porque es lo que se merece. Amenazar a la gente que salga a protestar. Ah, claro, porque es que él tiene agua, él tiene luz, él tiene gasolina, más el dinero que se ha robado porque es un ladrón. Nos vamos al Táchira con Fabiola Niño en San Cristóbal. Nos entrega la información de este día. Fabiola, adelante. Hola, Carlos. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Nosotros desde aquí, desde el Estado Táchira, como siempre, llevándoles la información más destacada en esta entidad en las últimas horas. Continúan las protestas en la entidad. En el día de ayer, varios sectores de la ciudad capital, San Cristóbal, salieron a manifestar. Por supuesto, esto con relación a los servicios públicos. Agua, luz, gas y gasolina. Las protestas fueron en diferentes sectores donde hay estas problemáticas con los servicios públicos. En una de estas manifestaciones, específicamente en una de las avenidas principales de la ciudad, hizo presencia un piquete de la Guardia Nacional. Afortunadamente, no hubo enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos militares. También hubo otras manifestaciones con relación al agua y a la luz. Hay sectores que tienen siete días sin el servicio eléctrico. Tenemos siete días sin luz. Tenemos muchos niños. Los niños empezaron ya las actividades escolares y no tenemos cómo hacer las actividades escolares a los niños. Esta es la información que tenemos a esta hora, Carlos. Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami. Gracias, gracias, Fabiola Niño. Ya vamos a continuar nuestro recorrido por Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa. Pero antes, yo tengo que hablarles a mis amigos que realizan sus envíos a Venezuela. Porque Aguacate Express Logistics ha crecido. Y ha crecido para servirte mejor. Ahí tienen ustedes nuestra dirección nueva. Ya va a entrar, mire, la trae un camión. Arranca el camión y trae la dirección de Aguacate Express en el 6510 Northwest de la 84 Avenida. Mire, olvídese de esas empresas de envío pirata. Usted llega con su caja, con unas cosas que está mandándole un familiar en Venezuela. Le dice, déjame tu cajita por ahí, pasa por ahí para que me pagues. A eso sí se lo dije, pasa por ahí para que me pagues. Eso te llega rapidito. No, 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 no. Con Aguacate Express esa piratería no existe. Somos gente seria, responsable, cumplida y sobre todo puntual. Usted puede enviar su carga, su caja, su envío a Venezuela y recibe una herramienta que le permite vigilar todo el proceso. Usted puede ir haciéndole un seguimiento hasta que llegue a Venezuela. Porque somos serios, porque somos responsables, además somos solidarios. En tiempos de crisis usted va a enviar tres cajas y solo paga dos. Y además aquí en la costa este de los Estados Unidos, no solamente aquí en Florida, sino que también usted por ejemplo en Nueva York, en New Jersey, en Filadelfia, llame a esos teléfonos que están ahí en pantalla y le van a decir dónde llevar su envío para recibírselo y por supuesto ponerlo en la dirección que usted nos diga en Venezuela. Envíe más, pague menos y siéntase seguro y tranquilo con Aguacate Express. Ya regresamos.